Si quieres tener la mejor experiencia en video audio, conoce nuestro monitor Baite. Úsalo en tu computadora, conéctalo por medio del cable VGA o mejor aún, conecta tu Roku, Apple TV, Android TV y console de videojuegos con un cable HDMI para aprovechar sus bocinas integradas de gran potencia y disfruta de la mejor calidad audiovisual. Tiene un diseño slim de 24 pulgadas. También lo puedes utilizar para un sistema de videovigilancia de alta calidad, ya que al tener resolución Full HD y tecnología LED, te brindará los mejores colores. Adquiere el tuyo ya mismo y recuerda que en TecnoPlaza tenemos los mejores productos para ti.